¿Qué tal? Buen mediodía. ¿Cómo les va? Les vamos a mostrar qué está pasando hasta ahora en Uspallata. Nos encontramos frente al control de AFIP y también de aduanas. Este es el punto más importante de Uspallata. Ustedes verán cómo los camiones vienen de Chile, tienen que hacer esa curva e ingresar a hacer toda la documentación que tiene que ver con AFIP y aduana. Aquí hay un control de gendarmería y a partir de eso, en este lugar, puntualmente, la ruta está frenado el tránsito para todo lo que tiene que ver el turismo interno que quiera pasar más allá de este lugar. La gente de gendarmería frena a todos los turistas, que son muchos, y que sin saber que no podían pasar, se han acercado al lugar. Van a ver cómo se está haciendo esta cola, enseguida vamos a hablar con ellos, y los frena. Por un lado vemos los camiones. Mira, Rulo, acerquémonos acá porque vamos a ver. Normalmente lo que hace la gendarmería es preguntar a dónde se dirigen. ¿Paso está cerrado para todo tipo de vehículos? Por favor, ¿me da permiso? Bueno, les pregunta a dónde se dirigen. Normalmente son turistas y lo que les dicen es que no pueden pasar. Y a partir de eso hubo cola toda la mañana. Hola, buen día. ¿Turista? No, trabaja. ¿Vas a trabajar? Exacto. Bueno, vamos a preguntar a ver si viene una familia de turistas. Y ahora les mostramos un poquito lo que está ocurriendo allá con los camiones. Vamos a ver. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Son turistas? Sí, sí, sí. Vamos. ¿Cómo, cómo, de dónde son exactamente? De Mendoza. De Mendoza. ¿Y vienen, quieren subir a Alta Montaña? Sí, sí. ¿Se pueden o ni idea? No se pueden. No sé si les han dicho. Ah, no, no sabía, no. No sabía nada. ¿Hasta dónde querían ir? Hasta La Concagua. Bien. Bueno, hoy no. Van a tener que esperar hasta el día martes. Ah, bien, perfecto. Bueno, ahí pegamos. Ahí te lo va a decir la gente de Gendarmería. Mientras tanto, esto pasa y ha pasado toda la mañana. De hecho, durante la mañana hubo una larga cola de los turistas que querían seguir. Y acá ustedes ven cómo el cartel dice, pare directamente y no se puede ingresar. Ahora vamos a mostrarle un poco, por este lado, cómo están ingresando los camiones. Que los camiones que se priorizaron para el ingreso a Argentina fueron aquellos que no tenían carga. Principalmente porque hay que probar el tema de la ruta para ver cómo pasaban por los problemas que había, por las piedras, pozos y demás. Marcela. Porque hay que circular en muchos lugares, por lo menos en cinco lugares, por un carril. Sí, te escucho, Sergio. Bueno, hablaste con algunos camioneros hace un ratito. El viaje tranquilo de regreso, me refiero de Chile hacia la República Argentina. Dicen que hubo un par de demoras, que los portones o la puerta de ingreso al túnel argentino no abrió a tiempo. Que muchos estuvieron esperando, que había algunos inconvenientes en los caracoles. Sí, la verdad que hay opiniones que son dispares. Vamos a ver si podemos hablar con gente ahora. Algunos dicen que no tuvieron ningún problema, otros dicen que sí tuvieron problema. Y de hecho, ahora vamos a hablar con un señor que hizo el camino a Chile para que nos cuente exactamente cuál ha sido el recorrido, cuáles fueron los problemas que hubo en esa zona de la hora. Vamos a ver. Miren lo que es la cola. En este momento hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, bueno, hay más o menos como unos 20 camiones. Ustedes verán que da toda una vuelta porque largan por ahí un conjunto de camiones y por ahí vemos que no viene ninguno. Pero la verdad que son muchos. Vamos a ver si podemos parar a uno. Bueno, ahora están todos ingresando para hacer la documentación. Es un poco difícil la tarea, Marcela, de poder detenerlos. A las 10 y 30 exactamente llegó a Caos, para allá está el primer camión. Ahí tenés otro camionero que está llegando. A ver, Rulo, vamos para allá. Hacen un trámite correspondiente para hacer aduanas y ya luego regresan y ya bajan directamente a la ciudad de Mendoza y alrededores. ¿Ese es el recorrido, ese es el camino? Ese es el camino. Ahora vamos a hablar con Mario Lucero. Mario Lucero, que ahí nos está esperando, es el encargado de todo lo que tiene que ver con la coordinación del corredor en esta zona por la provincia de Mendoza. Y él tiene todos los datos de lo que ha pasado durante la mañana. Ahora vamos a acercar acá. Mario, ¿qué tal? Lo molestamos para Canal 7. Estamos en vivo a preguntarle cómo se ha dado la situación en la mañana en cuanto al tránsito. ¿Cómo le va, Marcela? Para usted, la audiencia. Muy buenas tardes. El tránsito ha estado normal. Se normalizó a partir de las 9 de la mañana. Se ha estado trabajando en conjunto con gente de Gendarmería Nacional, la Coordinación General del Paso. Por parte de la provincia, nosotros estamos en apoyo de ellos. Así que, total normalidad. La gente ha habilitado el paso hasta zona de acá de Uspallata para tránsito interno. Lo demás, bueno, tienen que esperar el día martes que puedan llegar a pasar para Chile, que va a estar habilitado para todo tipo de vehículos. ¿Se sabe cuántos camiones han pasado hasta esta hora? Chile, teníamos entendido que han mandado algo de 1.500 camiones. ¿1.500 ya han pasado hasta ahora? No, no, todavía no. Están en tránsito. ¿Serían los que han pasado, lo que pueden llegar a pasar durante el día? Es lo que van a pasar. Son 12 horas, digamos. 12 horas habilitado para Chile, Argentina. Todo tipo de vehículos. Y preguntarle sobre este corte de proveedores turísticos a la altura de Puente de Inca, que lo están realizando. No es mucha gente, pero sin embargo está interrumpiendo por lo menos media calzada. ¿Cómo esto ha dado lentitud a lo que es el paso de camiones? No, está habilitado porque han hecho un bypass. Hay media calzada acordada. Aproximadamente unas 20 personas son las que se están manifestando, que son prestadores de servicios turísticos. Así que ya tienen conocimiento personal de Gendarmería Nacional, con el apoyo de Policía de Mendoza, que también está trabajando en el lugar. Ellos estaban pidiendo que alguna autoridad los fuera a atender, y si no, que los escuchara, y si no, no iban a levantar el reclamo. ¿Ustedes, frente a esto, hay alguna solución de este conflicto? En comunicación con parte de la gente de ahí que está manifestándose, pedían autoridad de turismo y autoridad de provincia. Así que, bueno, ya se le ha hecho conocer también a la gente. Pero lo que se comunicó en un principio, que recién el día martes 11, subiría todo lo que tiene que ver con el turismo, ¿esto se mantiene? Se mantiene. Se mantiene porque el sábado y domingo sería la salida de todo lo que es camiones. Toda la liberación de los 380 camiones que hay acá en zona de Uspallata, más lo que se sumarían de destilería y zona este. Trataríamos de sacar todo lo máximo posible. Una vez que terminemos con eso, sábado y domingo, lunes le tocaría a Chile-Argentina, y el martes sería Argentina-Chile, para todo tipo de vehículos. Bien. Quería sumar un testimonio. A ver, bueno, mira quién está acá con nosotros, Miguel Pelaitay, que hemos estado desde las 7 de la mañana trabajando acá con una temperatura muy baja, Miguel. Muy baja, la verdad que 6 grados la sensación térmica hoy. Bajo cero era, a las 7 de la mañana. Bajo cero. Hoy estamos dentro de todo el viento, nada más que está frío. Hay que reconocer. Bueno, la verdad que estaba escuchando lo que decía Mario, y tiene mucha razón, alrededor de mil camiones es lo que están transitando. Y también tenemos información de lo que está pasando en Puente del Inca. Puente del Inca, están haciendo el corte, ya tenemos algunas imágenes de lo que está sucediendo allí. Son los prestadores de servicio. Tenemos dos prestadores de servicio que se han acercado a este lugar, también para dar testimonio de qué es lo que están reclamando, en definitiva. Bueno, no sé si tenemos tiempo, si quieren volvemos enseguida, porque justamente recién terminaba de cruzar una persona que es camionero, que trabaja en un transporte en Chile y nos puede contar su testimonio de todo lo que fue el trayecto de Chile hasta acá, y lo que significa también el gasto económico de quedarse en Chile tantos días para muchos camioneros.